Muy buenos días amigas de youtube Hoy les voy a preparar un pollo guisado Aquí ya tengo mi pollo previamente sazonado Para sazonarlo le puse dos cucharadas de agrio de naranja Medio ají de morrón Media cebolla Medio ají cubanela Un notado de recadito picado O se lo entrico como le llamen en su país Le puse una cucharadita de orégano Una cucharadita de pimiento en polvo Una cucharadita de pimienta Dos cucharadas de ajo Y aquí está mi pollo sazonado Pueden usar la cantidad de pollo que deseen A su gusto Yo aquí tengo tres libras de pollo Aquí ya tengo mi olla Calentándose a fuego medio alto Cuando ya el aceite esté caliente Le echan una cucharadita de sal De sal, perdón, azúcar Azúcar morena o azúcar blanca Para darle color a nuestro pollo Y aquí está mi pollo que deseen Yo aqui estoy y aquí está mi raíz Y aquí está mi hielo Aquí está mi hielo No, 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 no Pero si no, no, no No, no, no Gracias. Pues como ya pueden ver Nuestro azúcar está caramelizado Ahora voy a agregar el pollo Nos movemos Gracias.